Hola, bienvenidos, paz y bien para todos ustedes. Gracias y empecemos de una vez. Pudren al socio de Nicolás Maduro, esta vez no se escapará ni haciendo brujerías. Atención, correos, hunden en Estados Unidos a Hugo Carvajal, ficha clave del régimen de Nicolás. El exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal Barrios fue jefe de contrainteligencia en el gobierno de Hugo Chávez y de Maduro. Atención, el pollo está en graves problemas hoy, ya que España acaba de negarle asilo. Él quería escapar de la justicia estadounidense, pero el país europeo lo hundió hasta el fondo. Lo entregarán a los Estados Unidos para que sea juzgado por sus crímenes. Parte de la evidencia contra el pollo Carvajal estaba en la PC de Raúl Reyes. Madrid no lo quiere más en su territorio. Se lo entregarán a Washington, después de burlar a la DEA estadounidense y a la policía española por dos años, ocultándose en las entrañas de Madrid, España. Hugo Armando, el pollo de Nicolás Maduro, es militar del régimen venezolano. Está tratando por todos los medios de escapar de la prisión. Frenando así su extradición hacia Norteamérica, tras su terrible captura el 9 de septiembre pasado. Donde fue atrapado sin mucha piedad, esposado y llevado a la cárcel. Allí empezó a tramar su escape y empezó a ofrecer datos sobre la ETA, las FARC. Todo eso para que no lo envíen hacia Nueva York, en donde será juzgado por el tráfico de 5,6 toneladas de cocina como parte del llamado cartel de los soles, al que pertenece Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. Así es, este señor es militar de Venezuela, jefe general, inundó a Estados Unidos de drogas. Y por esta razón lo quieren meter en una prisión, además se le acusa también de ser un socio cercano a guerrilleros colombianos. Por esta razón el pollo Hugo quiere hacer todo lo posible para que no lo envíen hacia América, ya que puede recibir una larga condena en la cárcel por sus grandes crímenes, ayudando a Maduro a mantenerse en el poder con todas esas ganancias que llegaban a tener en sus turbios e ilegales negocios. Se sabe que el jefe chavista agarraba su buena tajada de todos esos recursos, es decir, agarraba una buena parte de todo ese dinero que entraba a través de Carvajal. Bueno amigos y amigas, se sabe que España le negó de inmediato el asilo a Hugo, y es cuestión de tiempo para que preparen su extradición. El uniforme naranja y una celda lo están esperando. En Nueva York, desplumaron esta vez al pollo de Nicolás Maduro. Hasta aquí la información, paz y bien para todos ustedes. Los esperamos en el próximo video informativo. Gracias, hasta luego, chau chau. Gracias, hasta luego.